Que desesperadamente, tanto Mayela como los involucrados saben que lo que estábamos tirando ayer era pura verdad. Nosotros ya estamos trabajando en las demandas, pero no puedo adelantar algo que todavía no se ha realizado. Mayela Laguna y sus abogados poderosos planean demanda contra Chisme No Like. Tenemos la verdad, la tiramos igual. Caiga quien tenga que caer y sale o sale. Siempre pidiendo cuestiones verídicas, justas y apegadas al derecho. Y tenían pánico, miedo y estaban dispuestos a todo para que no salgan. Fuerte mensaje. Mayela Laguna y sus abogados poderosos planean pleito legal contra Chisme No Like. Señores, estamos ante una posible solicitud legal que involucra a Mayela, la madre de Apolo, y el famoso programa Chisme No Like, dirigido por Javier Seriani y Elisa Beristain. Desde hace unos días, ha comenzado a circular un rumor impactante. Mayela podría estar considerando hacer una solicitud legal a Chisme No Like. Pero esto no es todo. La situación se complica aún más al descubrir que la demanda no proviene directamente de Mayela, sino de un bufete de abogados muy prestigioso que está listo para tomar cartas en el asunto. ¿Qué implicaciones legales tiene esto? La historia comienza con un rumor que empezó a circular la noche anterior. Se decía que Mayela Laguna estaría considerando emprender acciones legales contra el programa. Sin embargo, al día siguiente se descubrió que esta posible querella no viene directamente de Mayela, sino del bufete de abogados que la representa. Este bufete, conocido por su prestigio y su historial de casos ganados, parece estar listo para una contienda legal tanto en México como en Estados Unidos. Hay varias razones detrás de esta posible contienda legal. Primero, se dice que los abogados están cuestionando la forma en que Chisme No Like ha manejado la información y las imágenes que involucran a Mayela. Recordemos que, Chisme No Like, es conocido por sus polémicas revelaciones, pero en este caso, los abogados argumentan que las imágenes utilizadas en el programa pueden haber sobrepasado los derechos de privacidad, especialmente en el contexto de la Ley Olimpia en México, que protege la privacidad de las mujeres. Además, existe un tema relacionado con la prueba de ADN que ha sido un punto de debate prolongado. Se esperaba que esta prueba se realizara a principios de 2024, debido a la importancia del caso que involucra a un menor. Sin embargo, ha habido múltiples retrasos, amparos y movimientos legales para evitar que se realice. Este tipo de tácticas legales podría estar siendo usado para extender el proceso y evitar encarar la verdad sobre la paternidad de Apolo, lo que añade más leña en este complicado escenario. El bufete de abogados que representa a Mayela Laguna no es cualquier bufete. Se trata de un equipo legal de alto perfil, con un historial impresionante en casos similares. Esto sugiere que están tomando esta querella muy en serio, y están dispuestos a utilizar todos los recursos necesarios para ganar. La estrategia parece ser clara, cuestionar la credibilidad y la integridad de chisme no like, por cualquier medio necesario, ya sea alegando difamación, agravio moral o el uso indebido de imágenes privadas. Estos abogados, que trabajan, pro bono, es decir, sin cobrar honorarios, parecen estar buscando una victoria mediática, que podría tener un gran impacto en sus carreras y en la percepción pública del caso. Por un lado, si Mayela Laguna y su equipo legal logran demostrar que, chisme no like, propasó la privacidad o cometió difamación, esto podría sentar un precedente importante en la forma en que los medios manejan la información personal y sensitiva. Además, podría forzar a programas como, chisme no like, a reconsiderar sus prácticas de periodismo de espectáculo, especialmente cuando se trata de temas tan delicados como la intimidad y la vida privada de las personas. Por otro lado, si, chisme no like, logra defenderse con éxito, esto podría fortalecer aún más su posición como un programa de entretenimiento valiente y dispuesto a encarar cualquier desafío legal que se le presente. Amante y el novio de Mayela Laguna y es un conductor de los más famosos de México. Dije, por favor, Diosito, por favor, te lo suplico que no sean audios míos, no me ch***, no mejor, no me freguen, ¿no? La verdad oculta. Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna, relación secreta. La situación de lo que han vivido como amantes, pasión, juguetitos. Destapan secretos. El vínculo entre Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna que no quieren que sepas. Y cuidado porque Mayela contó con lujo de detalle, nosotros lo sabemos con lujo de detalle. Revela la verdad oculta. Gustavo Adolfo Infante, ¿acepta que le daba dinero a Mayela Laguna por tener encuentros casuales? La información que se está destapando sobre Gustavo Adolfo Infante y Mayela Laguna es simplemente intrigante. Pero, ¿alguna vez se han preguntado si lo que estamos viendo es solo la punta del iceberg, qué tal si hay algo mucho más oscuro que todavía no ha salido a la luz? Algo tan turbio que podría cambiar la carrera de todos los involucrados para siempre. El reciente pronunciamiento de Gustavo Adolfo Infante sorprendió a muchos al reconocer una relación laboral con Mayela Laguna, la expareja de Luis Enrique Guzmán. Esto fue lo que dijo. Dentro de estos audios, aparentemente dice Mayela, o alguien cercano a Mayela, que tengo una relación con ella, que soy su amante. La respuesta es no. Tengo 24 años con una pareja, que se llama Verónica Cuevas. No tengo relación con Mayela. Hay una relación laboral, nada más, ni siquiera sé dónde vive. Aunque negó rotundamente cualquier vínculo amoroso, su revelación dejó muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué tipo de relación laboral mantienen? ¿Cómo se relaciona esto con los recientes escándalos? Amigos, no nos queda claro cuando ni quién comenzó estos rumores de que Mayela y Gustavo mantienen una relación amorosa en secreto. Pero, según la manera en que se ha dado este pleito público con Luis Enrique Guzmán, empezaron a hablar del tema, unos días antes de que se dieran a conocer los resultados de la prueba de ADN, a la que sometieron al pequeño Apolo, para comprobar que sí es familia de los Guzmán. El cual se intensificó luego de la filtración de unos audios, en los que una amiga cercana habla de este romance. Por otro lado, amigos, también es cierto que Luis Enrique Guzmán también ha estado en el ojo del huracán. En una serie de declaraciones sorprendentes, él admitió que le dijo a su hijo de cuatro años que preguntara a su madre, sobre la verdadera identidad de su padre, una actitud que ha generado críticas en su contra. Esta declaración se suma a las ya complejas circunstancias que rodean a su relación con Mayela Laguna, la cual ha sido marcada por acusaciones de infidelidad y engaño. Por su parte, Mayela Laguna le confesó a un conocido que había sostenido una relación extramarital con un hombre apodado, Nandito. Según lo dicho por Mayela, Nandito, es un hombre casado que mantenía encuentros clandestinos con ella. Además, se dice que este hombre le brindaba apoyo financiero, aunque de manera mezquina, lo que ha suscitado aún más especulaciones sobre las motivaciones detrás de estas relaciones. La cobertura mediática ha sido intensa, con programas como, Chisme no Like y, Sale el Sol, liderando la conversación. El papel de Gustavo Adolfo Infante en este escándalo es especialmente destacado, ya que sus comentarios y declaraciones han generado un tormento.